Primera toma del ensayo Somos del pueblo, pueblo peruano, versión festejo Desde Buenos Aires, Argentina, en solidaridad absoluta con el pueblo peruano Cansado del atropello neoliberal y su esperanza de cambio En el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Pedro Castillo, presidente del Perú 2021 Fujimori, nunca más Contra el terruqueo, el fraude electoral Y en apoyo a la voluntad del pueblo peruano Y su decisión democrática de cambio Nos llaman terrucos y nos terruquean Canción del juglar de la libertad, Francisco Alvero ¡Alerta! 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 ¡Pueblo peruano! Pueblo peruano Nos llaman terrucos Sabemos, hermanos, porque no tememos Porque no callamos Nos llaman terrucos Porque luchamos Por un Perú libre, libre y soberano Por un Perú libre, libre y soberano De medios tirano Si nos terruquean desde la derecha Ya no nos importa su mentira Ya no nos importa su mentira pesta Somos del pueblo Pueblo peruano Somos hermanos Somos de abajo El Perú El Perú Ya despertó Con valor Alza Su voz Viva Viva El pueblo El pueblo Viva Pueblo peruano Pueblo peruano Pueblo peruano Pueblo 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 Pueblo